Claro, el tema hoy van a ser los maestros y un aspecto de la vida de los maestros, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, algunas palabras para los maestros. Y feliz día, ¿no? Sí, claro. Y muchas gracias también, ¿no? Sí. Tienen esa tarea tan difícil de educar a nuestros hijos, ¿no? Totalmente, muchos, en condiciones desfavorables muchas veces, ¿eh? Sí. Muy desfavorables. Muy desfavorables. Digo, más allá del sueldo, de los derechos que a veces quedan postergados y demás, laburando en condiciones muy desfavorables, edilicias, sociales, complicadas, ¿eh? Son un factor que socialmente tiene una importancia notable cada vez más. Sí, sin duda. Por eso hoy traemos estas historias que un poco buscan revalorizar a estos maestros que hacen esta tarea tan difícil. En esta oportunidad el Gobierno Nacional lanzó la segunda edición del Premio Maestros Argentinos. Buenísimo. 2017, se presentaron 1.200 proyectos. ¡Guau! Lo cual es muy, muy, muy lindo, ¿no? Ya pensar en que hay 1.200 escuelas de todo el país que están haciendo cosas que consideran que pueden ser destacables. Y la semana pasada se entregaron esos premios que consistía en el ganador, se llevó un millón de pesos. Después el segundo 500.000 y así iba bajando. ¿Cómo se concursaba, digamos? ¿Qué se evaluaba? Esto, el proyecto consistía en lo siguiente. Se trata allí de premiar a aquellos proyectos que hacen mejoras en los trayectos escolares de los alumnos. En este sentido vale decir que se llevó el premio una escuela de Jujuy que hizo un proyecto que lo viene desarrollando desde el año 2013. No es nuevo. Ya viene haciendo un trabajo, como decimos muchas veces, de hormiguita que desembocó en esto, en poder llevarse este primer premio. Bueno, los chicos empezaron a ver, es una escuela como si fuera el colegio Ilia de aquí de Mar del Plata, que depende de la Universidad Nacional de allí. Y empezaron a hacer un trabajo con el arsénico. Tienen altos componentes de arsénico en el agua y vieron que era necesario que mucha gente de su provincia tomara conciencia y usara filtros para poder bajar esos índices de arsénico que tenían en el agua. ¡Guau! Un trabajo con incidencia en la salud fundamental. Sí. Y desarrollaron un filtro que era algo muy simple y lo llevaron a las comunidades más humildes. El tema fue que la gente no sabía cómo usarlo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dijeron, bueno, hagamos tutoriales. Perfecto, claro. Y así fue como se convirtieron algunos chicos en camarógrafos, otros en conductores y armaron estos tutoriales que ellos mismos llevaron a las comunidades y se los entregaron. Está buenísimo. Creo que hay un videito de eso. Si les parece, vemos un poco que nos cuenten los chicos su experiencia. Esta idea nace con la finalidad de generar contenido educativo utilizando multimedia. Mester, un proyecto científico dentro de un audiovisual y ese audiovisual que se ha distribuido para todos. Y que el alumno se dé cuenta que haciendo todas las clases que hacían de matemática, de física, de química, pueden hacer un proyecto que ayude a nuestra comunidad regional. Estamos comentando a través de un documental audiovisual el consumo de estos alimentos regionales. Fíjense ahí, la papa de uquía, la coloración de la piel. Tenemos alumnos que son editores, alumnos que son cameraman, algunos chicos que trabajan en sonido. Bueno, ahora nos dirigimos a Tilcara a repartir a la comunidad del norte el DVD acerca del proyecto de productos alimenticios de la Puna. Cuando entregamos los CDs se sorprenden que adolescentes estén pensando en ello. La gente muy gratificada, muy feliz, la verdad. Lo que les brindó el proyecto a los chicos es principalmente darse cuenta de que mi conocimiento puede ayudar a otros. Yo ahora estoy de ingeniería química, como que a mí me di cuenta de que todo lo que estaba estudiando me sirve y me gusta. Y estar en los proyectos me influyó prácticamente en mi decisión. Bueno, espectacular, ¿eh? Este es el trabajo ganador. Hoy la escuela tiene que ser audiovisual, los pibes aprenden y se comunican así, ¿no? De esta manera, sí. O sea, prácticamente no hay pibes que no sepa con un teléfono armar un videíto. Sí, sin duda. Y vemos, si repasamos, son 10, fueron 10 los finalistas de este premio Maestros Argentinos. Y en muchos casos la tecnología tuvo el 80%, se llevó el 80%. El segundo premio se lo llevó una especie de radio en la escuela. Genial. Que funciona en un hospital, en Capital Federal. Y después también hay varios proyectos, hay uno en Salta también, otro en Río Negro. Todos relacionados con la tecnología, la incorporación sobre todo del uso de tecnología. Y algunos que también hicieron hincapié en apuntalar la primera infancia. En Tucumán, por ejemplo, unos chicos vieron que las mamás iban a pedir turno a un centro comunitario muy, muy temprano. Y iban con cuatro o cinco de sus hijos y quizás se pasaban varias horas ahí esperando para recibir un turno. Entonces dijeron, bueno, hagamos algo para que en el transcurso de ese tiempo que estas mamás están con sus niños aquí, reciban algún tipo de asistencia, aprendan algo. Así, bueno, la verdad que son todas historias muy reconfortantes, que dan muchas ganas de seguir y que sobre todo revalorizan la labor que hacen los docentes, ¿no? Genial. Y que le gana al discurso ese que se impone muchas veces, que a los pibes no les interesa nada, no quieren hacer nada, son vagos, o no piensan en el otro, o no piensan en el futuro. Bueno, ahí están esas ideas geniales muchas veces. Vamos a ver el video del segundo premio. Del segundo premio, sí. Estamos felices y agradecidos a este premio que nos permitió ampliar nuestro horizonte. Nos dio la oportunidad de trabajar en forma conjunta. Bueno, esta es nuestra escuelita, nuestra humilde, poquita escuelita. Muy importante para nosotros la articulación con los docentes, demostrar las prácticas educativas que se realizan tanto acá en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Salta. Realizamos un intercambio, un encuentro muy rico donde ambas instituciones hemos aportado la experiencia y aprendimos unos de los otros. De acá en más, seguir fortaleciendo este vínculo, poder generar espacios de intercambio pedagógico y que puedan fortalecer dentro de la modalidad domiciliaria y hospitalaria. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Y acá vemos algo también que es muy lindo, que se conectan también dos localidades a través de este proyecto. Y incluso, por ejemplo, hay enfermeras que van a la radio, aportan lo suyo, médicos. Se hace todo un trabajo en comunidad bien grande, que es lo que sucede en las escuelas hoy, ¿no? Los docentes, por suerte, no están solos, los maestros siempre están acompañados. Y por eso me pareció muy interesante poder poner en valor hoy, en el Día del Maestro, estos proyectos que son tan lindos, ¿no? Y una cosa que quiero decir, porque nos está mirando gente de Necochea, se llevaron dos premios también, la Escuela Técnica Número 2 de Necochea. Así que, bueno, las felicitaciones para ellos, que son los más cercanos que tenemos nosotros desde aquí, ¿no? Totalmente, bueno, felicitaciones, por supuesto, de verdad que da mucha esperanza ver que se hagan estas cosas y que se premie, aparte. Sí, y que eso, que se ponga en valor. Está buenísimo. Eso es lo más importante. Bueno, genial, el homenaje a todos los maestros, por supuesto, y el agradecimiento a los que han pasado por nuestras vidas, que sin duda nos han marcado y nos han dado muchos elementos. Muchas gracias por venir. Gracias. Impecable, como siempre, Albertina Marquesto, fuerte aplauso para ella.